... Tenemos cuatro invitados muy, muy interesantes. En primer lugar tenemos a Pilar Pérez Solano. En segundo lugar tenemos a Mar Espinar, Iván y Juan Escabias. Yo creo que son cuatro primeras estradas para podernos hablar de la situación que vive la cultura en Madrid. Nuestro modelo empezó con un pacto cultural. Nosotros queríamos, muy importante después de la etapa del Partido Popular, que el sector se sentara, se viera representado en sus instituciones, que pudiera no crear la línea política, porque entiendo que eso es el papel que tiene un político, pero sí, por lo menos, encaminar, iluminar a los políticos en lo que estaba haciendo falta, en las carencias que estaban teniendo después de 26 años de abandono. Eso fracasó, estrepitosamente, fue la primera proposición que llevé al Pleno, no la aprobó. Ni ahora Madrid, ni Ciudadanos, ni el Partido Popular. Una de esas medidas que yo creo que más identifican esa política ha sido el bono cultural, que ahora Madrid ha transformado en JOBO, que es solo el bono joven, pero no es lo que nosotros propusimos. Nosotros era un bono que abarcaba a los jóvenes, a los mayores de 75 años, convención o retributiva, a las personas con discapacidades. Se sentaron con nosotros y nos dijeron, o lo hacemos, o lo acotamos, o no sale. Entonces dijimos, o lo acotamos. Queríamos cerrar la legislatura como la empezamos, con el Pacto de la Cultura, y acabarlo con el Consejo de la Cultura. Está en el acuerdo político de los últimos presupuestos del 2017, pero nosotros tenemos conocimiento de que ya está el Consejo de la Cultura cuando ya está el Consejo de la Cultura. Las principales cosas por las que no estamos de acuerdo es porque, partiendo de la base de que en la esencia de un Consejo Cultural tú lo sacas de unas mesas sectoriales que has convocado una vez, que no has hablado del Consejo de la Cultura, y de unos laboratorios que tú misma, cuando llegas a ser delegada de Cultura a la par que alcaldesa culminas, hombre, pues ya parece que la base se tambalea. Yo creo que la cultura, la línea cultural de una ciudad la tiene que definir el partido partido que está gobernando, por supuesto siempre escuchando al sector, por supuesto sin politizarlo, sin ser sectario, garantizando el acceso, garantizando la calidad de lo que estás programando, pues creo que ahí es un grave problema que estamos teniendo. Nos está llenando a todos la boca con la participación en la cultura, con todo el mundo tiene que opinar, todo el mundo tiene derecho a crear, todo el mundo tiene derecho, por supuesto, pero tiene que haber una línea. Y creo que ahí Ahora Madrid se ha desmarcado mucho. Hay una cosa que nos diferencia muy claramente de Ahora Madrid, y lo he visto desde el principio de la legislatura, no solo en Cultura, pero en Cultura especialmente, y es que Ahora Madrid no cree en la gestión pública, nosotros sí. Ahora Madrid no apuesta por la gestión pública, apuesta por una cogestión, por una autogestión, por una gestión público-social, pero no cree en la gestión pública. Yo creo que el Partido Socialista sí creemos en la gestión pública, tienen que ser las instituciones públicas las que garanticen tanto la calidad como el acceso a las instituciones culturales que tenemos, a los contenedores, a todo lo que ofrecemos. Para nosotros sí era muy importante que unos concursos públicos que se hicieran para los seis grandes contenedores de la ciudad de Madrid salieran desde el sector, por lo menos con unas bases objetivas, que no permitiéramos pervertir los espacios hasta el punto de lo que nos hemos encontrado con las naves del matadero. Los principales logros como dentro del área han sido el juego, pero que ya os he dicho que no es exactamente lo que nosotros queríamos, la paralización de los modelos nuevos de centros culturales que quería el gobierno de Ahora Madrid. Somos partidarios de que hay que dar una vuelta a los centros culturales, pero no como lo que estaban proponiendo. Luego hemos conseguido el cuarto centenario de la Plaza Mayor, el aniversario de Gloria Fuentes, que creo que estuvo muy bien, el bieno Carlos Llano, que se tiene que hacer este año, el cuarto centenario de Fernández, que no hubo manera de que Ahora Madrid lo quisiera celebrar, y el aniversario de Cierro Gargán. Tenemos el proyecto de Compartiendo Muros, se trata de coger a luz. En esta ciudad hay muchísimos muros municipales, que están grises, están sin pintar, son tristes, y los muros los pintan artistas urbanos del barrio. He recalcado mucho el patrimonio cultural. Ahí tenemos Perión Feli, Vicente Alessandre, Capricho, la cita de los molinos... Perión Feli quizás sea lo que más se ha conocido y lo que más ha salido, que es la foto de la casa de Perión Feli, de Robert Capa, que fue la imagen de la guerra civil. Como hemos tenido los premios también de Madrid Agradece, se trata de agradecer a aquella gente, antes de que se nos vaya, lo que han hecho, y que esa gente a la vez deje un legado para la ciudad. Luego, otro de nuestros intentos ha sido garantizar la actividad cultural, no solo en el centro, sino en toda la ciudad. Hemos propuesto la noche en blanco, que nosotros metimos como enmienda, que nosotros peleamos durante dos años, abrir durante una noche, evidentemente, los museos, los sitios de referencia, pero también intentar llevar la actividad cultural de la gente a los distritos. Eso es lo que se pactó, eso es lo que se acordó, y en cuestión de una semana, antes de ya empezar con la noche en blanco, nos encontramos con la luna de octubre. Para hacer una promoción del eje Prado-Retiro, porque venía la UNESCO, y luego ya por último, decir que tanto las escuelas de música como la escuela de arte dramático las llevamos nosotros desde Cultura. Estamos trabajando mucho en intentar recuperar al sector cultural para que se sientan identificados con nosotros, creo que hemos ganado mucho, pero estamos en una situación muy difícil, porque no dejamos de estar apoyando a un gobierno que al final no está respondiendo a las expectativas, ni a las nuestras, ni a las del sector. Lo que se solicita desde los profesionales, desde las asociaciones, es tener un planteamiento, es saber qué cultura queremos, en este caso que estamos hablando para Madrid, pero que nos serviría para cualquier ciudad o cualquier comunidad autónoma con la que estemos trabajando. Después de muchos años de gobiernos del PP, ahora queremos que todo sea muy transparente, que es lógico, y queremos que todo sea muy claro, muy abierto, y yo creo que un poco la decepción general dentro del sector es realmente lo que se está tardando en poner en marcha cualquier actividad concreta y cualquier presupuesto concreto que llegue, que la gente lo vea, lo sienta y que lo pueda poner en marcha. Realmente, seguimos viviendo en una situación de crisis económica y la cultura sigue viviendo esa falta de presupuesto frente a otras áreas. Entonces, no se destina lo mínimo. Y creo que es un área de vital importancia. O sea, a través de la cultura se transmiten los valores, se transmiten las ideas, se transmiten cosas que son fundamentales para la sociedad. La maravillosa red de centros culturales que tenemos que nos hizo don Enrique Tierno Galván, no lo olvidemos, todas las instalaciones culturales que tenemos en Madrid provienen de la época del PSOE y el último plan cultural que se hizo fue el de Barranco, el heredero de Tierno Galván. No se ha vuelto a hacer un plan cultural en Madrid desde entonces. Pues bien, había muchos problemas porque esa red que funcionaba por Madrid Distrito, que robaban las compañías y que había un poco de cancha para que la gente trabajara, se acaparó. Se acaparó por parte de una persona. No voy a decir nombres porque tampoco quedarse en Ciudadanos. Tú sabes quién es. Y llegaban a la desfachatez de que ellos tenían una compañía. Pues a las suyas les pagaban siete veces más que a las otras. Y acapararon todo. Las compañías resilientes eran otro problema que había estaban todas dadas a dedo. Pero es que tiene que haber un mínimo de calidad. Si no hubiera investigación en la medicina no nos curaríamos. Y ese es uno de los grandes errores de Podemos que confunde el acceso a la cultura que es lo que hemos decidido siempre en los partidos de izquierdas que los ciudadanos puedan tener acceso a la cultura con el acceso a la cultura como practicantes de esa cultura. Entonces, ahí lo han desbaratado todo. Cuando estaba el Partido Popular la situación en Madrid fue lamentable. Donde quiera que ellos van no quieren la cultura porque saben que hace gente pensante que hace la sociedad progresista y los que vivimos de la cultura y pensamos son los asesinos. Pues bien, la verdad es que el sector estaba bastante desganzado con el tema de la llegada de la izquierda al poder. Los servicios continúan privatizados frente a toda esta propaganda que hicieron de vamos a remunicipalizar y como juega por ejemplo la comunidad de Madrid que estáis mencionando las escuelas de música están prometiendo financiar las atletas cuando el otro día estábamos hablando con el responsable de educación Rafael y yo en la comunidad de Madrid y es que la ley lo prohíben porque son escuelas municipales. O sea, lo mismo que Montoro ha venido y ha dicho hasta aquí hemos llegado y han intervenido las cuentas podrían también parar eso. O sea, prometen cosas que luego no se pueden hacer. Los servicios siguen privatizados gracias al Partido Socialista que presiona muchísimo. Se consiguió que los trabajadores tuvieran derecho a la asufruación yo creo que eso es uno de los mayores logros que ha de esta legislatura por parte que toca a todos los trabajadores de servicios privatizados de Madrid que son a la ley y hay un gran déficit en cuanto a la gestión no se ha de gestionar es espantoso la gente se está yendo los funcionarios se están yendo desesperados porque la idea nuestra desde luego es defender a la cultura y a sus profesionales y crear una industria cultural fuerte en la que los profesionales puedan ganar la vida de forma digna porque eso es lo que hace que un país progrese y que un país sea al final un país con músculo. Quería detenerme primero en hacer alguna reflexión general y luego una proyección de lo que creo que debería ser esta comunidad en primer lugar y antes apuntado la cultura tiene muchas perspectivas hay muchas aproximaciones para afrontar el análisis de lo que es la cultura y de para qué sirve la cultura pero creo que hay una principal y la primera y Juan ha estado hablando y ha terminado al final con ella la cultura es un pegamento social y por eso es importante desde el punto de vista de nuestra propuesta socialista y socialdemócrata de nuestro modelo de sociedad que la cultura sea de alguna manera el frontispicio de nuestras políticas la gran victoria del neoliberalismo ha sido construir sociedades muy individualistas es decir no hay modelos de reivindicación o por lo menos se ve muy poco de carácter colectivo de carácter omnicomprensivo social es decir lo que de alguna manera es nuestra gran propuesta política a lo largo del tiempo es decir la construcción de un modelo de sociedad en muchos terrenos en muchos ambientes pero un gran proyecto que aúne todos un proyecto que dé solución a este colectivo en concreto y que deje en la estacada o deje en el camino a otro colectivo es decir esta crisis que nosotros estamos viviendo y del modelo de sociedad que estamos viviendo pues por ejemplo es la que están viviendo también por los propios sindicatos de clase y tenemos que darle una vuelta a eso y la única manera de hacerlo es a través de la cultura que es lo único que nos trasciende de esa conciencia individual pues de consumidores o de personas que tienen un interés muy concreto en un determinado momento lo tenemos que hacer a través de la cultura ya que estamos a un año de las elecciones ya que estamos muy cerca de las elecciones en un sitio y en otro yo me plantearía desde luego la comunidad de Madrid en el departamento de Madrid como digo ser muy ambicioso desde el punto de vista de las políticas culturales y si afirmar que en cualquier caso pase lo que pase si tenemos algún tipo de responsabilidad de gobierno lo vamos a hacer en el área cultural nuestra primer piedra de toque que nuestro elemento diferenciador como partido político tiene que ser que queremos hacernos cargo y que tenemos un proyecto cultural y que tenemos un proyecto cultural y que nos da o que nos da nuestros proyectos nos da nos da